Venga, deja ya tu huellito, tú no me enamoras Yo no necesito un hombre que me joda Yo compro mis cosas, tú no me controlas De estar contigo yo mejor me quedo sola Escucha Yo no te lavo los clases Tampoco prancho tu ropa Si es lo que estás buscando Entonces ve a buscarlo en otra Tampoco sé cocinarte Pero sí sé darte amor Si lo que quieres es que está encerrada Entonces no La respuesta a tus preguntas no Que no, que no, que no, no La respuesta a tus preguntas no Que no, que no, que no, y no Tranquila mami, que yo estoy claro A tus cosas que yo me lavo mi carro Sé lo que sientes y no le des mente Yo estoy buscando una mujer independiente Siempre quise a alguien como Toto Que tenga fondo y que le sobre la actitud Si estás buscando tengo un hombre que no joda Eso no existe, te vas a quedar sola Yo no te lavo en una mujer Yo no te lavo en una mujer Yo no te lavo en una mujer Gracias.